Un placer, Iris, tener la oportunidad de estar aquí con usted. Me dijeron que él venía a Líbana y si quería aprender un poquito sobre el lorujo, tenía que hablar con usted. Para los que no lo saben, usted lleva haciendo aguardiente unos poquitos años. Unos pocos. ¿Vamos a decir cuántos? ¿Unos pocos? Entonces, ¿cómo era la relación que teníais con el lorujo hace esos años? Pues lo primero es que aquí había muchas cepas, mucho viñedo y lo que se procuraba pues aprovechar que en principio el orujo no es para, no había autorización para hacerlo como tal orujo, sino la misión que tenía era para encabezar el vino, porque lo que decía antes que el vino no ha sido de calidad y para que no se vinagrara pues se le encabezaba para darle grados, ¿no? Y esa era la misión, diríamos. ¿Le llevaban de alguna forma ese vino encabezado? No, porque no lo encabezábamos. No lo veíamos el orujo. Y se hizo pues siempre, aquí el orujo siempre ha cambiado el sistema. Casi siempre se hacían a la orilla de algún río o de alguna fuente porque como no había agua para poder cambiar el agua de la alquitara, pues se procuraba el hacerlo allí. O sea, el vino, las uvas que fermentábamos, que antes quedaba también lo que era el rampojo. Claro, porque hoy ya pues lo esparlillamos. O sea, ya se pasa por una máquina desgranadora y separa lo que es el grano de la uva del rampojo del agua, ¿no? Y antes pues no era así. Lo echábamos, las uvas, las uvas se echaban a unas tinas y ahí se pisaban para poder romper el grano y que se iniciara la fermentación. Y después eso se destilaba pues en la alquitara. Lo mismo que hoy. En esta zona siempre se destiló en la alquitara. Siempre, siempre, siempre. ¿Ustedes cuántas generaciones son? ¿Usted sería la...? En mi casa, yo la tercera. ¿La tercera? Sí, yo la tercera. Y empezó como su padre le iba diciendo, ¿no? Usted era pequeña, estaba por ahí. Claro, sí, sí. Es que lo vivíamos. No necesitaban decir nada porque lo vivíamos. O sea, íbamos a la destilación, que entonces era con madera y eso, pues desde pequeñas. O sea, usted llevaba de la Danvique, llevaba la madera y pasaba ahí la tarde, el día... Sí, se ponía eso y se pasaba, que igual se tira 11 horas o más. Y ahí también alrededor de la alquitara, de las alquitaras, siempre se armaba pues... jaleo. Un poco de fiesta. Sí, fiesta. ¿Os juntabais varios? Sí, también. Tampoco había tantas alquitaras para poder destilar. ¿Y qué se hacía? Pues destilabas lo tuyo, lo propio y después prestabas la alquitara para que... Para el siguiente. Para otro, igual le cambiaba hasta de valle, ¿sabes? Cuando te la devolvían, la mayoría de las veces venía pinchada. Claro, porque antes se sacaba, para sacar los orujos que están hirviendo, pues se hacía con orcas. Ah, sí. Y claro, la orca... Ah, claro. Cuando no es tuya igual no la tratas también. Claro, pinchaba la alquitara y te hacía una faena que... No le voy a quitar mucho más tiempo. Otra preguntita que hay que hacer. Creo que esta es la 28 fiesta del delrujo. ¿Cómo vivió esas 28 fiestas? ¿Cambió mucho la fiesta? Hombre, sí. Ha cambiado mucho, mucho. Antes era más local. Y sin embargo ahora pues ya veis, es a nivel ya nacional y esperemos que sea internacional pronto. Pues ya la última pregunta que me dijeron que se la tenía que hacer sí o sí, que era que me dijeron que usted hacía un aguardiente de hierbas muy bonito y que no le dice a nadie la receta... No, no, no se lo digo, ni a los hijos. ¿Y quién te ha dicho ese secreto? Ah, alguien por ahí me dijo que... Sí, mi aguardiente, mi licor de hierbas, esto para mí es un honor, de verdad. Lo tengo pues con mucho orgullo. Es único, es único. Pero es con... lo hago con té del puerto, o sea que además es también medicinal y el secreto... Mejor guardado... Con la copia del testamento está. O sea, ¿no lo sabe? ¿Sólo lo sabe usted? Solo yo. Y me dijeron que también cuando lo elabora se encierra, nadie entra adentro... Ah, sí, 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 sí. Pero ¿quién te ha hablado tanto? Yo tengo mis fuentes. ¿Quién te ha dicho tanto? Es cierto, ¿eh? Esto es cierto, ¿eh? No han mentido nada. Pues no mucho más. Muchísimas, muchísimas gracias por dedicarme este tiempo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.